¡Orejas y ojos atentos! Llegó la hora del cuento. La Biblia te sigue visitando. Todo estaba azulmente preparado para la llegada de Celestino. Desde pequeño, su familia lo educó como se educa a los varoncitos. Mientras crecía, Celestino escuchaba que ella era todo un hombre, que ¡ay, qué nene más guapo! Escuchaba que los chicos no lloran y le preguntaban si ya había tenido novia. Su mamá le repetía todo el tiempo, ¡ay, algún día vas a encontrar a tu princesa rosa! Dormido o despierto, Celestino imaginaba princesas de todo tipo. Y todas le parecían aburridísimas. Con el tiempo, Celestino conoció a otros niños. Y todos eran azules. Tan azules como él. Y las niñas eran tan rosas como la mamá le había dicho. Cansado y aburrido, Celestino empezó a preguntarse ¿Cómo sería ser de otros colores? Y se puso a probar. Probó con el amarillo, con el rosa, con el violeta, con el verde. Y su mamá estaba preocupadísima. ¡Ay, Celestino, así nunca vas a conseguir una princesa rosa! Y un día... Algo pasó. Ahí la vio caminando. Y no aguantó más las ganas. Ella se acercó y le preguntó cómo se llamaba. Y ella le contó que se llamaba... Rosa. Ella era todo lo que él había soñado. Femenina. Dedicada. Buena cocinera. Sendoza. Y única. Y con el tiempo se hicieron muy amigos. Y juntos descubrieron nuevos colores. Muchos e increíbles colores. Y hasta los días grises... Eran perfectos. Esta historia se llama El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa. Escrito e ilustrado por Patricia Fitti de Editorial de Estudio. Y hoy espero que tu día y tu vida esté llena de colores. Como todos nos merecemos. Un arcoiris de emociones. Un arcoiris de ilusiones. Y un mundo multicolor. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.